70 kilos, mira si es que estoy pa' pesar en esta Hostia, 6 kilos de diferencia 70 kilos, 76 y medio Luego un 88 Yo estoy pa' pelear en esta categoría En la semana que viene ya no Porque ya... Hay que subirse el ring, eh Hay que... Haces tan aflo contra... Asalto Muy buen combate este, muy sorprendido Si no me equivoco no pudo disputar el combate contra Lolito Y pues la vida, o tú en este caso Le habéis dado una segunda oportunidad Y va a estar aquí, en el Metropolitano Para demostrar Es capaz de mantener Con esos brazos tan largos que tiene La distancia Pega muy duro Te camine bien Buenos pezones Pequeñitos pero... Es un principio físico Si es capaz de imponer Esos largos brazos que tiene Que te pega donde es tu casa Se sientan las zapatillas sin agacharse Los pantalones de Luzu, eh Muy guapos, eh Eso sí es verdad Saliendo con la... Eso sí que es verdad Y además con las botas Que es también el azul Bola la drag Queda bien el conjunto Y calcetines naranja A ver si está bien Vamos a ver Reven Los cascos y los guantes Ya no decida en ellos, ¿no? Porque como estaban haciendo promo De... El que está aquí abajo, creo Ya no podían elegir ¿Quién se lleva este tercer combate De la pelota de daño 3? ¡Pineeeer asalto! Vamos a ver si Fernanfloo Consigue mantener esa distancia Con ese pasito para atrás Y a ver, Luzu, cuánto agresivo sale De momento bastante tranquilo Tanteando un poco el terreno Sí, de momento Parece que se que toma la iniciativa Nos lo había dicho hoy Luzu No hemos hablado con él Antes de combate Que no iba a salir Muy con mucha energía Quería ver un poquito Cómo se plantaba Fernanfloo en el ring Oye, Fernanfloo Un golpe, Luzu también se defiende ¿Qué combate estamos viendo? Leves y va a hacer rarísimo Era Fernanfloo con Luzu Esto es Black Mirror total Y encima el estilo de combate Que estamos viendo ahora mismo Es lo último No hace nada Esto de Fernanfloo Fernanfloo quien está Yendo a buscar a Luzu Teniendo la ventaja de Alcanto Muy largo el salvadoreño Fernanfloo Es que es rarísimo Ver esto Alguien tan alto Que acaba de empezar un combate Y está persiguiendo al bajito Que pesa 8 kilos Más que tú Es rarísimo Jaime Muy, muy largo Muy alto Muy amantis Sin embargo Esta es un poco capaz De meterse Ahí, ves En esa distancia Y ahí Esa izquierda Se puso la izquierda por fuera Le ha hecho daño, eh Mira eso Mira eso Esa distancia Mira el puto Ferra Ahí, ahí Esa izquierda Se puso la izquierda por fuera Le ha hecho daño, eh ¿Cómo le gusta? Y lo hace perfecto Yo creo que con unos guantes Que no fuesen esto Porque le ponen muchísimas onzas ¿Verdad? Con otros guantes Yo Porque le pega duro Y suena Yo creo que con otros guantes Creo que lo tumba, eh Porque lo clava Le ha hecho daño, eh Le pega duro Y le pega muy bien Lo pega muy bien Sin entrenar A ver si es sin entrenar ¡Claro! Sin entrenar Puede ser Le enchufa el viejo Le ha frenado, eh Han estado cuatro meses diciendo Le hace perfecto Ese puñetazo al hígado Le hace perfecto Yo creo que con otros guantes De profesionales Que son mucho más finitos Y tal Y le hace daño Porque le hace daño Pero con otros Yo creo que te tienes que Sentar un ratito en el suelo Porque no puedes En esa distancia Y ahí Esa izquierda Ese cochin izquierda por fuera Le ha hecho daño, eh Le ha frenado, eh Han estado cuatro meses diciendo Que son amigos Y no paran de darse de los No parece No parece que sean amigos, eh ¡Uy! Le ha comentado Y da esa acción De que Fernan pega fuerte, ¿no? Y no paran de darse de los No parece No parece que sean amigos, eh ¡Uy! ¿Cuál es? Ahí, ahí Esa izquierda Ese cochin izquierda por fuera Le ha hecho daño, eh Le ha frenado, eh Han estado cuatro meses diciendo Ahí ha pisto Porque esta Le entra también increíble ¡Uy! Y no parece que sean amigos, eh ¡Uy! Le ha conectado un par Ha habido una clave Un golpe bajo A Luzu No sé si incluso Le puede haber llegado A darle en el hígado Porque desde ese momento Luzu no está niñando nada Eso no es un golpe bajo, eh Es decir, para explicar un poco El golpe bajo Esa partida Es antirreglamentario Debajo de la cinturilla Porque ha buchado a la gente No lo entiendo Este abucheo Tampoco lo entiendo No he entendido Ningún abucheo de hoy Se le puede haber llegado A darle en el hígado Porque desde ese momento Luzu no está niñando nada Eso no es un golpe bajo, eh Es decir, para explicar un poco Claro, Reven ahí mezcla Porque dice golpe bajo Porque ha dicho Porque Reven se está refiriendo Que ha golpeado por la parte de abajo No un golpe bajo Ha mezclado Es antirreglamentario Debajo de la cinturilla No entiendo Si no ha pasado nada Por el comentario de Reven Porque dice golpe bajo Y la gente No lo sé No entiendo Línea de fundación A la zona Buscando Le está buscando abajo Fernan Constantemente Muy bien Qué bonita Derecha cruzada Ahora, eh Qué bien Qué bien Fernan Ahora le lleva Cuidado Prácticamente Contra la izquierda Contra las cuadras Luzu Que saca el contraataque Qué pedazo Reven De momento De dos combates No le pega nada A Fernan Las hostias Que está dando Yo le veo y digo Es que no No parece No es abucheo Dice Luzu ¿Ah, sí? Entre el suuuu Y entre el uuuu Es que si termina en u Parece que está tan abucheando Muy bueno Le está buscando abajo Fernan Constantemente ¿Puede ser? Muy bien Qué bonita Derecha cruzada No lo sé Alguien que estuvo allí Que confirma Un buen golpe Abuchean a Fernan Ah, miren El abucheo es porque Luzu Es español Y le pegaron un buen golpe Abuchean a Fernan Ahora, eh Qué bien Qué bien Fernan Ahora le lleva Lo pegado prácticamente Contra la izquierda Contra las cuadras Luzu Que saca el contraataque Qué pedazo Reven De momento De dos combates Y medio No le pega nada A Fernan Zola Las hostias Que está dando Yo le veo Y digo Es que no No parece Pero mira Se está soltando A Luzu Chicos Y además Es que no bajan El ritmo Es que solamente Estos momentos De impas Es para atacar O sea No, no, no No se mueve Ha fingido Fernan Que te quería pegar Con una mano Y le ha pegado Que es que solamente Estos momentos Ah, sí, sí, sí Le ha hecho un amago Pero mira Se está soltando A Luzu Que le ha hecho un amago Que no bajan El ritmo Que es que solamente Estos momentos De impas Esto no lo he visto Que le hace un amago Que no bajan El ritmo Que es que solamente Estos momentos De impas Es para atacar Juan, otra viva, eh No se mueven Están simplemente Intercambiando Metrallas Ahí está Luzu Otra derecha buena Viene la derecha De Fernan Fernan El salvadoreño Que está intentando Ganar este primer asalto Le queda menos de un minuto Sorprendente nivel De Fernan Siempre lo decimos Aquí la gente engaña mucho No, yo bueno Entreno un poco Somos amigos Tal Siempre pasa la misma Luzu Ese que se defiende Y contraataca bien En este primer asalto Reven Que está muy igualado Sí, yo la verdad Pensaba que iba a ser Luzu Quien iba a tener un poquito Más las riendas Del combate Pero estoy viendo a Fernan Flo Muy sólido Le está conectando muy bien Fernan se hizo Como el que no había entrenado En plan Bueno, sí, estamos ahí De paneo y tal O sea, daba la sensación De que estaba tomando Como un poquito De paneo todo, ¿no? Pero luego se nota Como está ahora Que no había sido paneo Una pesadilla La derechita Esa cruzada que le mete Por encima de la guardia Se trata que se ha tomado Muy inserido los cuatro meses Porque claro Daba la sensación Por como hablaba Y no enseñó casi nada Y por ahí Está siendo un poco pesadilla ¿Ves? Esta derecha clarísima Si le repite la derecha recta En el sitio Son los mejores momentos Ahora del salvadoreño Madre mía No, no, no Un ataque Absolutamente decisivo Y este round Por ejemplo Ya con este ataque final Clarísimamente Sí, sí Yo creo que Fernan Se pone 1-0 Yo creo en este primer asalto Si no la lía Dos últimos segundos De momento Parece que aguanta bien El primer asalto Cuidado Con el último golpe Luzu queda la última Suena la campana Que primer asalto Ander hemos tenido Fernan de lejos Es que estaba claro Estaba claro que aquí Sí, al final engaña Yo creo que aquí sí Fernan de bastante Pero yo no me gusta Os voy a decir una cosa Como fin Además prácticamente Todo lo que tiraba Fernan Acertaba, eh Como especialista En el noble arte Ha acertado mucho De lo que ha tirado O sea, ha tirado mucho Pero bastante ha acertado Aquí por ejemplo Con dosificación Del esfuerzo Aprovechando muy bien En el peleador salvadoreño Lo que es la distancia Y ha cruzado a la derecha Varias veces Con mucha claridad Y esa es por ejemplo Perfecta Aquí está un cuchillo Entre la guardia Un mes más De relación tóxica Uf Esa ha sido la buena De Luzu Ha tenido dos o tres manos Dos así Yo creo que no le da Para ganar el round Yo creo que los golpes Más de poder Quizá han podido ser de Luzu De hecho Pero han sido pocos Han sido todos Segundos Fuera Que me hacen incluso Dudar un poco De lo que he estado viendo En ese primer round Porque yo he visto Para el superiador Pero luego Que a lo mejor resulta Que los dos o tres golpes Más claros Eso no quiere decir Que ganes Porque los golpes claros Segundo Este segundo fue de Luzu Este segundo fue de Luzu ¿No? Dos golpes Que te han llegado bien Y el otro son tres claros Aquí salió más Ganar de catorce Claro, claro Es como yo he recibido dos claros Es que te he tocado la cara Doce veces Es que Fernan Al final perseguirlo tanto Y con la distancia Lo llevó muchísimo A las cuerdas Entonces eso también Lo tienen en cuenta Los jueces No para puntuar Sino como para tomar Una decisión Igual con los abrazos Fernan al final Al final perseguirlo tanto Y con la distancia Lo llevó muchísimo A las cuerdas Claro, de quien Sueño contar también eso De quien está en el centro del ring En el sentido de quien Está controlando la pelea A eso se refiere No, no, Julio no entiende de boxeo Mezcla términos Pero creo que he entendido eso Creo que puede haber pasado antes Con Sammy Marina ¿No? Yo creo que la gente Está debatiendo mucho Sobre ese combate Bueno, se está hablando Nosotros decimos Nosotros decimos Desde nuestra humilde posición De comentaristas Hay tres jueces de boxeo Yo, amigos de boxeo No tengo ni puta idea Me siento aquí, Jaime Y entiendo que es una decisión complicada No, pero casi no No puede efectivamente Como si no Tive que ya se estaba liando En el directo En el chat, eh Ya se la estabais liando Y ya estaba aclarando cosas aquí De no, yo no Yo no entiendo nada Estoy aquí comentando Porque ya llevaría Media hora O tres horas El chat como estaría Yo me siento aquí, Jaime Está bien, Paco Entiendo que es una decisión complicada No, pero casi no No puede efectivamente Tengo bastante más amistad Con Samy Que con Marina Vaya galleta, ¿no? Es una decisión complicada No puede efectivamente Yo evidentemente Tengo bastante más No se ha visto Porque está la cámara justo detrás Pero como se le mueve la cabeza A Luzú Y Jaime Entiendo que es una decisión complicada No puede efectivamente Yo evidentemente Tengo bastante más Fuerte, eh Más amistad con Samy Que con Marina Para que la gente vea a Reven Que bueno Aunque tenga algún amigo en el ring Y los jueces Hacen lo que sea de los huevos Tú no tomas esas decisión Con una particularidad Que ninguno puede decir Que haya sido sencillo No pueden decir Ha ganado de punta a punta Oye, Fernan Flor Lo que está haciendo aquí Fernan ahora Cuidado, esquivando Fernan Le hace un poquito El baile de la samba Pero aquí va Jaime Es que yo ahora Ya que ha pasado combate Yo quería que ganase Samy River México Y no ha ganado Coño Es que aquí los jueces Hay tres profesionales Que deciden un poco Lo que quieren Se nota que Ibai Todavía está en el combate anterior No, pero aquí hay jueces Y los jueces Son profesionales Y ellos saben Aún no está comentando Nada de este combate Está todavía en el Rivers Toma Coño Es que aquí los jueces Hay tres profesionales Que deciden un poco Lo que quieren Además, todos de acuerdo En que ha sido complicado Es que ha sido muy complicado Como este combate Que ya se está empezando a igualar Porque Luzu Cada vez que conecta a Ander Te pega uno Es el mismo golpe Que ha impactado antes Es el que le está funcionando ahora Está mejor ahora Claramente mejor Está claramente mejor Fernan Es que han dicho En el primer round Pegó más Fernan Pero pegó más duro Luzu Yo creo que no Se me sigue haciendo Que Fernan Pega más fuerte que Luzu Además, todos de acuerdo En que ha sido Pesando 9 kilos 9 8 8 kilos Menos ¿No? Es complicado Es que ha sido muy complicado Como este combate Que ya se está empezando a igualar Porque Luzu Cada vez que conecta a Ander Se me hace más fuerte El mismo golpe Que ha impactado antes Es el que le está funcionando ahora Está mejor ahora Claramente mejor Está claramente mejor Fernan Mira el ataque Fernan conecta Se tiene que proteger Luzu Cuando Fernan Va al ataque Reven va con todo Seis ¿Qué es seis? ¿Qué significa seis? Un momento Que parecía que Luzu Conseguía llegar a Fernan Y ponerle contra las cuernas Pero Fernan Ha sacado una rabia interior Ander Ah No sé de qué Hablamos 6 kilos Y ha conseguido salir de ahí Está cogiendo con esos golpes Un poquito por fuera Que le sorprenden El peleador salvadoreño Vaya a Fernan Y le han frenado un poco Si os fijáis Ha bajado un poquito Ya me ataca tanto Pero a mí me voy a decir Una cosa Que luego son tres asaltos Ese punto ahora Por ejemplo Que se es capaz de dosificar Lo mismo Pisas el acelerador Al final Y es lo cuando te llevas La media Y todavía queda un minuto De este Claro Si Ya está para casa O bien también Yo creo que también A mejor habrá dosificado Más Luzu Porque Fernan Pegado el 100% A lo mejor Luzu no está Pegando el 100% El acelerador Al final Y es lo cuando te llevas La media Todavía queda un minuto de este No es que queda de otro saldo Hay que entender Que hay momentos De dosificar De tomar aire De tener estrategia Es que no puedes estar De pensar un poco El comparte de la vida Ha sido lo mejor De la historia Eso ha sido una jodida locura Y se ha caído Twitch O sea Me ha jodido a Ander No en el futuato Porque todo el mundo Decía que no iba a Twitch Pero ha sido una puta barbaridad Lo veréis en YouTube Chicos No lo podéis ver Ni el Rubius Tócate los huevos Es increíble Estoy viendo aquí a Fernan Muy cansado Si os fijáis Ya los brazos Los están bajando bastante Sí Le noto hiperventilar un poco Sí Vamos a ver Y parece que Luzu está mejor Para este final del segundo asalto Que se ha igualado todo mucho Sí, ha estado mejor Un poquitín Pero no es capaz de acercarse Le está manteniendo muy bien La distancia a Fernan Tampoco se decide Era un ataque total Porque yo creo que también Al notar que quitas tú Estás llegando más Muy bueno Este round, por ejemplo Ya aquí estamos en 1-1 Si no ocurre nada raro ahora Sí Luzu ha estado mejor Cuidado con Luzu Se anima Se anima el Bilbaíno Se anima el Bilbaíno También al ataque Son amigos Pero Andrés Parece que se han olvidado Parece que se han olvidado Está reventado Este es para Luzu Reven Yo creo que tenemos Un 1-1 ahora mismo Efectivamente Y se acabó Se acabó Y además Sale chuga al final Oye pues El primero se ha visto claro De Fernan Pero el segundo Es como más 50-50 Porque Luzu ha pegado mucho Pero Fernan también ha pegado mucho Se lo ve ahí Y el ha hecho eterno Este es el segundo round Y es además Efectivamente Primero está claro Pero es que este segundo Está ahí Ahí, eh Más sensación De estar peor Qué contento que ha estado El peleo del Salvador En este segundo asalto Y Luzu ha llegado Con esos golpes De poder de Dirkus Reven Que son los que le han hecho Descomponer un poco Que eso es muy importante Salvado por la campana Reven Nunca me has dicho Veremos a ver qué pasa Un creche de izquierda De ponerse en el piso De Manuel El que se ha comido Ay, ojo, eh Es que pega fuerte Un creche de izquierda De ponerse en el piso Es que no sé Lo veis ahí Y pega muy fuerte En el piso En plan, bueno Te llevo dinero Pero ya te lo devolveré Para Reven Nunca me has dicho Veremos a ver qué pasa Un creche de izquierda De ponerse en el piso De Manuel El que se ha comido Ay, ojo, eh Oye, oye Ha habido un momento Que casi parece Que le podría tirar al suelo Yo creo que estabas A ver Yo lo he visto bastante claro Primer asalto Sería para Fernan Segundo para Luzu Lo que pasa es que la sensación Con la que nos vamos Al tercer asalto Es en la que Fernan Estaba muy cansado Eso es Porque Tienes ahora mismo La sensación Del que viene De menos a más Es Luzu ¿No entiendes? Porque han llegado Con los mejores golpes Y ahora mismo Teóricamente parte Como el favorito En este último round Ha habido KO En alguna velada No, este es el primer KO ¿No? Esta es la primera velada Con KO Pensaba que nunca Va a haber un KO En una Luego lo vemos No lo hemos visto Pensaba que no va a haber Ningún KO En ninguna velada Digo, sin posible No que haya KO Ha habido KO Me he fijado que hay diferencia En los cascos Es posible El año pasado Con el casco De Momo y el de Virus Aquí también hay diferencia ¡Lechugas! 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 Empieza el tercer y último Más santo Entre Luzu y Fernanfloo Aquí en la mesa Coincide con que van 1-1 Pero recordamos Que aquí es el que se toma La decisión Claro, son árbitros Pero sin embargo En los otros combates Yo no lo diría tan claro O sea Aquí sin embargo Sí que parece Que el que gane Está pillando Cuidado con Luzu Parece que viene Ahí lechugas Ahí lechugas Tiene un poquito más de aire Fernanfloo Cuidado Conectando los dos ahora Conectando los dos ahora Oye Gran tercer combate Que estamos viendo también Sí, sí Ha visto que el árbitro No interrumpió casi nada Todos estos momentos En la otra pelada Lo hubiese parado Y le hubiese hecho cuentas En esta casa a Fernanfloo Ha habido varios momentos Que en otra pelada Lo hubiese parado Y aquí se pegan lechugazos Y así Conectando los dos ahora Oye Gran tercer combate Que estamos viendo también Sí, sí Me está gustando Creo que la gente Quizás esperaba menos de este Porque no había tanto Bueno, bueno, amigos Pero lo están dando Porque me lo pare tanto Que rápido se habéis olvidado Al segundo 10 Ferran ya no había pegado Al final ya lo dicen Cuando tienes confianza Es cuando más fuerte puedes pegar De hecho, Fernan Es que ha salido muy, muy fuerte Y yo creo que Muy buena esa de Luzu, eh Luego intenta hacerlo Pa' veces Ya no le sale bien Pero esta le sale perfecto Confianza es cuando más fuerte puedes pegar Lo está pensando Lo está pensando Muy, muy fuerte Y yo creo que Es muy buena, eh, eso Confianza es cuando A ese paso lateral De hecho, Fernan Es que ha salido muy, muy fuerte Y yo creo que Eso es lo que le está pasando Está más cansado Está más cansado Efectivamente Muy bien, eh Sí, busca el abrazo Busca el abrazo Bueno, con qué fuerza El ha abrazado Vale, mira El ha abrazado como cuando Viene tu madre, Ander A salgarte Madre Sí, creo que si Luzu Aprieta un poquito Puede que incluso No lleguemos a ver El final del combate ¿Cómo? Tanto como eso Pero Reven Es que veo a Fernan Muy cansado Quedan dos minutos, eh Quedan dos minutos ¡Ay! Ya no sale Ya no sale Fernan se defiende Se defiende El salvadoreño del Bilbaíno De momento En este tercer combate De la velada del año Bueno, nosotros La gente animando A Luzu también Evidentemente Luzu estamos un poquito Con el 5 Nos perdonen Pero con el de Bilbao Claro La gente ha dicho Evidentemente Porque es en España Aunque mucha gente También irá con Fernan Es como si Luzu Apelan a Salvador Nada más te voy a decir Una cosa Ahí no Uy, uy, uy Muy bien ahí Los africanos Al vosotros Lo que queremos Es que vaya todo bien Que sea una buena pelea Y que apoyen a los dos Efectivamente Y luego el que gane El mejor Correcto Este fue más de Luzu ¿No? Que es muy importante Es un poco más claro de Luzu Creo Estaba muy cansado Estaba muy cansada Para todo el mundo Están vacíos Están vacíos Ahora mismo Vamos No, no, no Hay que dar una bombona Han vaciado la tanqueta Los dos Ander No queda gasolina La bombona de oxígeno Vamos a ver Quien tiene más fuerza En este último minuto ¿Creéis que es para Luzu ahora mismo? Yo creo que sí Para mí sí Para mí también Está un poquito más cansado Le ha impactado bien Vamos a ver Si ahora tiene Ese momento De lucidez Porque ya queda poco Para el último ataque Por si había alguna duda En las cartulinas Le veo cansado también A Luzu Podría ser el momento Para Fernan Sí Fernan quizás Ha reservado algo Fernan quizás Está con modo reserva Ander Para la última traca Vamos a ver Fernan ¿Dónde va? El golpe Mejor Luzu Mejor El golpe Que se acaba de comer Fernan sigue recibiendo Recibará Luzu También viene Fernan abajo Qué bonito Considero Primera de Fernan Sí La segunda 50-50 Y tercera Luzu Quizás más o menos Lo veo así Lo ha hecho Luzu Y para meter Y entrar en la guardia Que estaba bien armadita La guardia Pero le ha entrado muy bien Yo creo Creo Por primera vez En lo que yo hago De velada Que este combate Tiene dueño Y es el del calzón naranja Pues parece Según Jaime Ugarte Que va a ganar Luzu Ya veremos Lo que nos dicen los jueces Quedan 7 segundos Se va riendo Luzu Pues toma galleta Ya veremos Lo que nos dicen los jueces Quedan 7 segundos Fernan Viene al ataque Esto se va a terminar Qué combatazo Hemos vivido Reven Se acaba Último golpe Fernan A pleno Una Sola la campanita Ahí está Estuvo muy bien Aunque fuese un amigo Pelearon de verdad Me da un miedo Digo Son amigos A ver si van a pelear Un poquito Al 70% Uy 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 Pero no no Pelearon Al dope Debe ser Algo inolvidable Es un momento histórico Y creo que es el combate En el que ambos Han acabado Más cansados Luzu alcalde Esta vive todavía En Esto que es De Karmaland Esto es de Karmaland Supongo ¿No? El 2 El 3 No sé En qué número van En qué Karmaland Es esto Este es el Karmaland De Lolito Y Auron Cuando entraron Hace 20 años Más o menos Se han visto Completamente En el 4 O sea El último fue el 5 Vive todavía ¿Cuánto hace de esto? 5 años No, 5 años No creo ¿No? Pero 2 años 2 años y pico A lo mejor 3 3 años Joder Ya ha salido Ya ha completado La velada del año A full under Luzu alcalde Además yo creo que habrá tenido Algún miedo En algún momento Porque en la situación En la que estuvo el año pasado En la que te rompes En la que no puedes hacer nada Lo tienes en la cabeza Y se ha sabido Anteponer a eso A completar el combate Y a nosotros ganarlo Y a un comienzo Efectivamente En el que el rival Ha estado mejor Y yo creo que al final Le ha dado vuelta a la pelea Luzu Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad De tres peleas Reven Que estamos viviendo Eso sí Eso hay que dárselo Hay unas peleas Espectaculares No has dicho Me aburro en la pelea No ha habido ninguna pelea Que digas que te aburres Han ido a enchufarse A ponerse las filas A ver quién ha ganado Yo estoy de acuerdo Con lo que diría Los jueces 100% No voy a discutir eso Estimiar Esperamos a Esperamos al resultado Y me ha meado Y vemos el debiso El combate más largo De la velada Te quitan aire No te das cuenta Es el de Luzu Contra el Lito Tuvieron ahí Ahí Ha dado golpes fuertes También Fernan Creo que duro menos Sí, duro menos Consecutivos en Luzu Más rápido La verdad que Ha sido un combate Mucho mejor De lo que esperaba Ander Vamos a ver si Fernan A ver si eso 8 destroza sprint Sí Tú imagínate Tú imagínate Qué va Qué va Yo no acepto eso Por nada del mundo Qué va Qué va Qué va Sabes el hate Que me caería después Quita 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 No quiero que me caiga hate Y yo creo que aún así Tendría que hacerle un KO Y aún así me caería hate Porque la gente diría Sospechoso el KO Es muy pequeñito Para hacer un KO Seguro que llevaba yeso en la mano Que enseñe las manos Qué va Qué va Hay peleas en esta vida Que no hay que aceptarlas Simplemente nuestra opinión Vamos a conectar con el ring ¿Quién ha ganado Este tercer combate De la velada del año 3 Sergio Lo tenemos Ibai Combate que ha estado Muy muy igualado Total Cagao No 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 Este el más igualado De toda la tarde noche Ay 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 No sabemos nada No puedo con el traje No puedo Es lo más indignante De la velada A ti no sé qué te parece indignante A mí el traje Pero lleva zapatos Y eso lo respeto Gana sprint Y el hate te cae igual Hasta la hora De cuatro besos Literal Tío que Y tú pero déjame Que he perdido ¿Sabes? Y el Twitter No porque eres malísimo Qué pena Si yo pensé he perdido Tercer combate Tío que hay hate Sin mensaje Así me gusta Por supuesto Yo también creo eso De momento los jueces han acertado el 100% Voy a mear ¡Historia de Fernanfloo! ¡Historia de Fernanfloo! Fernanfloo hizo historia, Reven ¡Historia! ¡Historia de Fernanfloo! ¡Historia de Fernanfloo! ¡Historia de Fernanfloo! Ha sido clave Bueno, sí Yo creo que en los dos siguientes A mi juicio podemos discrepar Evidentemente, yo creo que al final Creo que ha estado más acertado El primer round ha sido claro Lo hemos dicho, sí Ha sido claro para Fernanfloo Y luego en los dos siguientes Yo creo que ha estado mejor Pero bueno, al final También es cierto Que han dicho que ha sido la decisión Más igualada de la tarde-noche Impresionante Fernanfloo Que para mí ha hecho un combatazo Y se ha sacado esa espinita Ha ganado Fernanfloo